¡Bienvenido a todos al Instagram! ¡Bienvenido! ¿Cómo les va? ¡Bravo! ¿Bien? ¿Bravo? ¿Cómo? ¡Bravo! Me gusta mucho. ¡Dale, el ida y vuelta! Maestro, ¿eh? El ida y vuelta, ¿eh? ¿No? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, contento de tenerte aquí. Gracias. ¿Cuándo viniste? ¿Recién? Recién llegado. Me acabo de bajar del barco y vine para acá. Qué lindo. Por eso la cara tengo un poco desordenada. Por ahí. Bueno, nosotros... Te levantaste... De lunes a viernes. Te levantaste a las cuatro y media, a cinco de la mañana. Estás acá. Contanos de Revuelto que vas a estar presentando en el... Revuelto. Mañana en el Sodre. Un show que es bien, bien raro. Pasa de todo. Hay mucha magia. Magia real, ¿no? No magia como metáfora. Sí, sí, sí. Grupo de magia. Ajá. Mucha comedia, estándar. La banda en vivo que me acompaña. Y acá en especial, en la fecha que va a suceder acá, con la Catalina terminando... ¡Upa! ¡Bien, ¿no? Porque casualmente hoy estrenamos con mi banda Canción, que es una murga uruguaya. Entonces, es el final de Revuelto también. ¿Y cómo se ha vinculado con la Catalina? A través de la producción. Yo los admiro mucho. A través de la productora con la que trabajo yo, con 300. Me comentan, che, mirá, está la Catalina, que hay una posibilidad de que... ¡Sí! Entonces, hablé con Yamandú y se recopó y le encantó la canción. ¿Pero a vos ya te gustaba el género? Mucho, me gusta mucho, sí, sí. Por eso hay una murga en mi disco, en este disco que estamos sacando ahora. ¡Qué bueno! Me gusta mucho. ¿Pero cómo conociste la murga uruguaya? ¿Por tu familia, vos? ¿Por búsqueda? Porque escucho de muy pibe música uruguaya, vine a varios carnavales. Ahí va. ¿Vená? Mucho, me gusta mucho. ¿Y nunca te picó el disco de...? ¿Nos podríamos ilusionar con un rada cupletero de la Catalina? Me descompongo. ¿En serio? Sí, me re gustaría. ¿Sí? Me gustaría. Nací en otro país, ese es el problema. Claro, no importa, nacionalizamos o algo. Me re gusta. Debe ser una gran noticia para los muchachos de la Catalina esto, ¿eh? Para mí, que la Catalina me haya dicho, sí, vamos a cantar con vos. Ya, ya, eso es un... Es una locura. O capaz cuando la Catalina esté de gira por allá, te podés sumar vos. En eso estamos. ¡Opa! Bueno, la gira arranca acá en Uruguay, en realidad, ¿no? Arranca hoy la gira de Revuelto. Hicimos el estreno de este espectáculo en el Ópera, en Buenos Aires, dos funciones. Y hoy arranca, mañana, perdón, la gira, una gira, te diría, pornográfica, porque es muchas fechas. Muchas fechas, por eso. ¿Cómo sigue? Arranca en Uruguay. Sí, Uruguay, Mendoza, son como 30 fechas. ¡Wow! Una locura. Y un Luna Park en el medio. No, te dice aparte de Luna Park. Estábamos ella compartiéndome sus nervios, yo los míos, de hacer estadios tan grandes. ¿Te pone nervioso? ¿Subirte al escenario? No, no, subirme al escenario no. Creo que estoy mucho más tranquilo que ahora, en este momento, o en la vida. Como en el escenario estamos como más relajados. ¿Y qué te pone nervioso? Pero nervioso, la magnitud, lo grande que es, la... La previa. Y no, y el peso que tiene cada sala a la que vamos. Un Luna Park, un Sodre también, no sé. La historia. Mañana acá en ese mega teatro con toda la historia que tiene, eso también tiene como un peso importantísimo. Y no nos apichonamos nada igual, ponemos el pecho y salimos con todo. Una vez que estás ahí, sí, pero toda esa responsabilidad arriba... Hay una cosa atrás, ¿no? Hay un background que te está diciendo, mirá que es un Luna Park, mirá que es un Sodre, mirá que ahí tocaron todo. Hay que estar a la altura. ¿Y cómo ensamblás todo? Porque tenés magia, tenés música. Tenés que venir a verlo. Tenés que venir a verlo. Pasa eso. A mí me gustan todas esas ramas del entretenimiento. Lo vengo haciendo así en mis espectáculos anteriores. Tiene un poco eso. Ambos están los anteriores en Netflix, que los invito a que lo vayan a ver. Y tiene esto de que va pasando de una cosa a la otra porque yo soy muy ansioso. Yo soy muy ansioso y bastante disperso en la vida. Entonces, hago espectáculos que me gustaría sentarme a ver. Si fuera todo stand-up, yo en un momento iría... Te molaría. Necesito hacer otra cosita. O sea, tiene magia, tiene humor. Tiene stand-up, tiene acrobacia. Salto y paso por un aro de fuego y agarro una carta con la boca. El público hace magia en sus propias manos. Hay mucha música porque, bueno, está la banda en vivo. Canto, hay una murga. Y hay stand-up, mucho stand-up. ¿Cómo se hallás esto? Claro. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Corte todo de tu cabeza? Sí, tengo... ¿Undia dijiste, quiero pasar por adentro de un aro? Tengo... Bueno, ¿te gustaba el básquetbol e inventaste esto? Lo del aro de fuego es así. Cada vez que un mago saca un mazo de cartas, dice, ah, va a ser el truco de las cartas. Claro. Va a ser el truco de las cartas. Ah, va a ser el truco de las cartas. Entonces yo dije, ¿cómo sería la forma más peligrosa, compleja y divertida para encontrar una carta? Qué necesidad. Y entonces terminamos ahí, medio semidesnudo, arriba del escenario, saltando con un aro de fuego. Y agarro una carta con la boca. No te puedo contar más nada porque estoy espoleando absolutamente todo. Pero pará, ¿lo riego de quemarte? Hay dos matafuegos siempre, sé. Y un bombero entrenado. ¿Y tu familia? Bombero entrenado. Bombero entrenado. Yo me imagino tu productor o directora o lo que sea, vos cuando le... Diciendo no, diciendo no. Claro, cuando le decís eso, decís no, Agustín. Qué necesidad. Cuando viene y dice, tengo una idea, dice no. Tengo una idea. Qué cagada, sí, sí, no, no. Y tiene una parte también muy emotiva, el espectáculo. La verdad que estamos súper felices porque pasa de todo en el show, de todo. Qué bien. Por eso revuelto. Por eso revuelto. Claro. Y porque tiene esta cosa cuando uno hace un revuelto en la cocina, como que le ponés lo que sabés que va a funcionar, le ponés una cosita nueva y te arriesgás también a algo que... Un aro de fuego. Claro. Viste que los humoristas a veces como que pasan límites que el que recibe, o sea, lo que está diciendo el humorista, a veces no cae bien. Sí. ¿Vos tenés límites para el humor o no? Mi humor es bastante blanco y absurdo. Yo creo internamente que el humor no tiene límite. Pero de ningún tipo, ¿eh? Pero lo que sí tiene límite es el contexto donde yo lo haga. Porque cuando yo me junto con amigos íntimos en un asado, hago chistes que no haría nunca acá ni en arriba de un escenario. Si me preguntás si el límite existe en el humor. Para mí, no, porque es humor. Justamente yo no me estoy riendo de algo, sino que me estoy riendo del chiste que está sucediendo. Claro, no. Pero en mi espectáculo... Ah, en el escenario entonces sí tenés límites. Sí, tengo límites, pero también la forma que yo tengo de hacer humor me marca solo el límite. No hago ni de política... No voy a hacer esto porque no quiero que pase esto. Es que no forma parte... No forma parte de mi estilo de hacer comedia. Quizás sí de consumir comedia, ¿eh? Me gusta... Consumir de todo. Consumo de todo. Me gusta ver hasta inclusive esa comedia de que no tiene límite. Claro. O ver cuál es el límite. Incomoda verla, como... Uy, ¿qué es? ¿Por qué? Ahora, ¿por qué incomoda, no? Es como que se dio eso en los últimos años donde nos preguntamos si está bien reírnos de ciertas cosas. Claro. El humor pasó como por un filtro ahí difícil. Sí, porque también cambiamos como sociedad y eso está buenísimo. Está buenísimo que no nos estemos riendo de cosas que antes nos reíamos. Sí. Pero yo creo que hay una cosa oscura que tenemos todos, que si cualquiera nos agarra el WhatsApp, tenemos memes que son inmandables. Claro. Y que igual nos reímos. Ahora, ¿vos haces humor también en base a tu experiencia? Yo hablo siempre de mi experiencia. Porque ahí se permite, porque sos vos mismo. Sí, qué sé yo. Cuento la experiencia de que a mi papá casi lo internan porque fumó además marihuana a los 60 años. Acá está bastante más naturalizado en Uruguay, en Argentina no tanto. Y mucha gente como me cuestionaba, como, ¿cómo vas a hablar de eso y exponer a tu viejo? Bueno, pero vení a ver el espectáculo y lo vas a entender. Claro. O una operación de testículos que tuve, como fue muy heavy, y ahí hablo de cuando fui padre en un momento en el que no esperaba ser padre. Qué sé yo. Pero son todos desde mi experiencia. Experiencias personales. Mi comedia no es, ¿viste cuando agarrás el dentífrico y te equivocás y la pasta de dientes? Son todas las cosas que te pasaron, que las vivís. Cosas que me pasaron, sí. Y en el caso, cuando contás de tu viejo, ¿tenés el ok de tu viejo? No. No, sí, sí, sí. Pero medio que le aviso, viejo, mirá que voy a contar esto que te pasó. Ya está entregando. Ya está resuelto. Y te he preparado. Yo le separo, siempre le separo una plata. No le pediste permiso, le avisaba. ¿Cómo? No le pediste permiso, le avisaba. No, le aviso, le aviso. Qué bueno. ¿Y qué pasa con Bianca, tu hija? Bueno, la hemos visto desde chiquita en las redes, pero ahora ya es adolescente. Bianca me hizo una demanda. Tengo una demanda. Ah, sí. Claro. Hasta acá listo, papá. Sí, hasta acá, Bianca. Derecho de imagen. No, con Bianca sí, cuando la involucro a ella, en Serendipio, en el último espectáculo que hago, que hablo mucho sobre un juego que teníamos de chiquitos, que a mí se me metía el diablo en el cuerpo y ella me sacaba el diablo con un exorcismo, que era un juego que realmente hacíamos, real. Que un día nos pasó que una amiguita estaba jugando y la amiga no entendía el juego y tuve que explicar al papá que era un juego, que el diablo se me metía en el cuerpo. Qué tremendo. Él era una persona, era familia cristiana, yo no sabía. Nunca más. La niña no vino más, no, de verdad. No vino más. Te cambió de colegio, no. Vicky quedó, pobrecita. Conversación en el colegio, todo, fue un problema. Pero con Bianca siempre, claro, sí que tengo una conversación de, che, voy a contar esto, estamos ok. Termino. Y se lo pregunto varias veces. Bien. Esto te lo pregunta Lucía porque con su hijo Mateo, que tiene cuatro años, le están pasando cosas similares. Sí, me quiere cobrar ya. Yo les separo todo. Yo tengo ahí una caja que está... Sí, por las dudas, por las demandas. Cuando venga la demanda ya tenés... Va a venir una demanda. Un piso, por lo menos hay un piso. Bianca es grande, tiene 16 años. Y se está dedicando al mundo de la actuación y demás. Agustín, además de todas estas presentaciones, ¿tenés otros proyectos en mente? ¿Estás realizando algo más? Sí. Vuelvo a Argentina y empiezo el rodaje de una serie muy importante que me van a preguntar qué. Y van a decir, es mentira porque no lo vas a... Porque estás inventándolo porque no lo vas a contar. Pero no lo puedo contar. Se lo puedo contar en el corte. Pero no lo puedo contar en cámara. Mirá, nosotros tenemos que ir a la pausa y después tenemos un poquito más. Vos lo contás ahora y después lo contamos nosotros. No, no, no se puede. No se puede, no se puede. Así no se puede, así no vale. ¿Para qué lo invitamos vos? Son dos series, una para una plataforma que tiene un color y otra plataforma para otro. Te seduce eso también de componer personajes. Sobre todo en esta que le estoy hablando, tan en misterio, no tiene nada de comedia, todo lo contrario, es muy oscuro todo lo que sucede y mi personaje es muy malo. Opa. Y bueno, estoy feliz. Tremendo. Y muy ansioso. Mañana. Mañana a las 21 en el Soder quedan muy pocas entradas, que también agradezco mucho al público uruguayo que se cope y que venga. Perfecto. Está Sibila por ahí, haciendo de la suya. Una grande. Una fenómeno, una cra, una cra. Bueno, ¿Revuelto se llama el espectáculo? Revuelto. Me encantan las cosas que haces en redes sociales. ¿Te gusta? Sobre todo cuando relatás un partido de fútbol. ¿Vos querés que relate algo? Revuelto. ¿Te va? Bueno, venite porque vamos a revolver algo en la cocina con Cata. No tenía la gola muy preparada para relatar. ¡Justo! Voy a hacer una milieta ahora. ¡Justo! Ahí está. Necesito saber qué vamos a relatar. Permiso, ¿eh? ¿Qué vamos a relatar? Venite a este lado. ¿Te parece si te sorprendemos con un omelette? Hola, Cata. Bienvenido. Perfecto. Justo yo estaba haciendo, no sé, unos huevos revueltos, un omelette, algo así. Me encanta. ¿Te gusta la idea? Dale. Perfecto. Cuando vos me digas, ¿cuántos huevos vas a usar? Dos. ¿Dos huevos? Sí, ¿te parece bien? Perfecto. ¿Qué más querés? Hace mucho que no relato. Puedo mandarme una macana. No importa, no importa, no importa. Esto yo lo hacía en la secundaria, literal. Qué maravilloso. En el colegio secundario. Pero cuando lo llevaste, es maravilloso lo que hacía. Sí. Bueno, ahí Bianca le debo mucho a Bianca, a mi hija, porque la tela chocolatada se viralizó muchas veces, así que le debo mucho ahí. Impecable. Muy bien. Bueno, ¿vamos? ¿Estamos, Cata? ¿Está preparada, Cata? Cata agarra, acomoda la hornalla, agarra un huevo y lo rompe. Lo está rompiendo, lo rompe. Mirá con qué facilidad rompe. Ese huevo es profesional. Tira un huevo para el costado, agarra y va por el segundo. Y le rompe y va un poquito más. Y mirá cómo se entremezclan esas yemas, aclara y agarra al tenedor y le da. Y le da para un lado y para el otro. Mirá qué muñeca tenés, Cata. Mirá cómo le estás dando, Cata, cómo se amalgama esa yema con el huevo. Y lo tiene ahí, y lo tiene ahí, Cata, y lo suelta. Y agarra y le tiene un poquito de aceite de oliva. Mirá cómo sorpetea esa sartén. Esa sartén queda barnizada como si fueras un artista plástico y lo tiene. Y sigue dándole con ese coso y se le escapa un poquito de huevo. Y agarra las patas y le va a tirar. Y lo va a tirar, y lo va a tirar. Y está caliente. Y lo tira, y lo tira. Mirá cómo se pone. Y ahí lo tiene. Y gracias, vieja, por hacerme argentino y contemporáneo al omelete, Cata. Qué maravilla. Qué maravilla. Cositos de las manos. Impecable. Bueno, éxitos, Biometro de Uruguay. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Y te vas a comer el omelete. Te lo vas a comer. Vale, para eso. Sí, para eso. Nos vamos con Cuca. Adelante, Cuca. Gracias, Coquito. Tremendo, tremendo el relato. Bueno, muy bien. Hace poco entrevistamos aquí al gerente general.